¿Qué es la Unidad Popular? Lo principal, lo primero que nosotros destacamos es la necesidad de estar en la calle con nuestros reclamos. Hace muchos años que peleamos por sacar todo lo que sean las conmemoraciones del 8 de marzo a la calle para que todos nos escuchen, para que nos vean como protagonistas principales que somos en la vida del país. Estamos reclamando por varias cosas. La primera es el tema de la carestía. Incluso una de las consignas que se cantaron acá en 18 de julio fue no al abuso, no a la carestía, canasta familiar para comer todos los días, porque creemos que este es uno de los temas con los que las mujeres tienen que pelear todos los días para poner la olla en su casa. También por los temas de la educación y la salud, donde la inmensa mayoría de los trabajadores son mujeres. Y también consideramos que hay como una primera línea en la sociedad que es la que choca de frente con las consecuencias de las políticas sociales que nos llevan adelante. No es justo que sea la mujer la que se encargue de todo lo que estamos diciendo, pero la realidad es esa y es la mujer la que hace cola en el hospital, la que tiene que comprar las cosas para los hijos en la escuela, la que tiene que andar bregando para que le nombres la maestra que no tiene. Son temas centrales para nosotros. Son temas centrales para nosotros. Gracias.